Música Los timos, estafas o engaños que usan los amigos de lo ajeno para robar el dinero de otras personas son tan viejas como la propia humanidad. Como dice un famoso tango, siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, pero hoy en día muchos roban sin necesidad de salir de casa. El nicho de mercado de los emprendedores ofrece a estos angelitos de Dios una buena oportunidad de hacerse de oro aprovechándose de la buena fe, el deseo de ganar dinero y la ignorancia de muchas personas. Ojo al dato, en la red casi un 50% de los sistemas para hacer dinero son burdas estafas. Ejemplo de ello son las estafas con sistemas piramidales. Es muy importante que no confundas este tipo de engaños con los modelos legales y las compañías serias que ofrecen sistemas de network marketing o marketing multinivel. Los sistemas piramidales han existido desde hace muchos años, pero debido a la globalización y a las herramientas que proporciona Internet, se ha disparado exponencialmente en los últimos años y a día de hoy no hay semana que aparezca un nuevo sistema para hacerte millonario de la noche a la mañana. El truco es más viejo que el ir a pie y se basa en promesas de dinero rápido comprando algún producto o servicio que ofrece una supuesta rentabilidad sin necesidad de vender. Vaya chollo, ¿verdad? La realidad es que esto es simplemente un escaparate para adornar la venta que ellos sí te hacen a ti, puesto que la única forma de hacer dinero es captando a otras personas que entren en el sistema y de este modo seguir alimentando la pirámide. Lo que se ofrezca es lo de menos con tal de pillar la pasta de los incautos. Por mucha información que existe a día de hoy sobre todo este tipo de fraudes, son miles de personas las que siguen cayendo en estas redes, especialmente en épocas de crisis, en las que muchos esperan encontrar el sistema milagroso que les haga salir de su situación de escasez financiera de la noche a la mañana. Estos sistemas piramidales también funcionan por la codicia de muchas de las propias víctimas que para recuperar su propio dinero son capaces de engañar hasta a su madre. Y tampoco olvidemos a aquellos que sin ser los creadores de las estafas se introducen en ellas a sabiendas que lo son, pero de forma astuta, ya que lo hacen siempre en los primeros meses, sabiendo que como mínimo durará un tiempo que les permitirá ganar un buen dinero gracias a los primos que entrarán después. Cuando el chiringuito cierra puertas, de cara a la galería, se lamentan de la oportunidad perdida y rápidamente entran en otro sistema, volviendo a la búsqueda y captura de nuevos incautos. Hay auténticos profesionales de estos sistemas que llevan toda la vida viviendo de este tipo de engaños y además con total impunidad, puesto que como se disfrazan de negocios, los estafados en la mayoría de ocasiones aceptan de buen grado que su inversión entraña un riesgo y cuando pierden su dinero ni siquiera realizan acciones legales para reclamar lo perdido. Lo más increíble es que algunos de estos chorizos incluso tienen su legión de seguidores y son vistos como líderes, van trajeados, son buenos oradores, tienen don de gentes y empatizan muy bien con sus víctimas, ya que propugnan el estilo de vida de la libertad financiera. Pero eso sí, a costa de la pasta ajena. Cuando el dinero que te han soplado se ha pagado en efectivo o en soportes electrónicos a través de páginas web todavía es mucho más complejo reclamarlo porque además de la dificultad de seguir el rastro del dinero se une el hecho de que la mayoría de estos fraudes se crean en paraísos fiscales. Una de las señales más evidentes de que puedes estar delante de un piramidón es que la rentabilidad que te ofrecen es estratosférica, en ocasiones puede llegar hasta un 25% mensual. Además, no tienes que comercializar nada y puedes ganar comisiones si refieres a otras personas. Así que ya lo sabes, si no tienes escrúpulos, te da igual mentir y robar a otros con tal de ganarte tu dinerito, esta puede ser una forma fácil para ganarte la vida y además dando imagen de emprendedor. Eso sí, búscate un buen abogado porque aunque no lo necesites en la tierra sí que te hará falta cuando estés en el infierno. Para que estés prevenido cuando te ofrezcan uno de estos chollos, te muestro algunos de los sistemas que han caído en los últimos años y que han sido causantes de la pérdida de dinero de muchas familias. Finanzas Forex, uno de los casos más llamativos, pues se calcula que recaudó más de 1.700 millones de dólares. Su creador, Germán Cardona, incluso pasó una temporada en prisión. Su producto eran supuestas inversiones en el mercado de divisas. VCM 777 A través de su web ofrecía su propia moneda y garancias a través del negocio en la nube y era verdad porque el dinero de los inversores sigue ahí, en la atmósfera. Telex Free Otro de los casos más sonados a nivel mundial. Cobrabas por poner anuncios de la empresa y claro, era tan bonito que se lo decías a todos tus amigos para que hicieran lo mismo y todos cobraban. ¡Qué maravilla! Hasta que dejaron de pagar. Wings Un caso curioso porque normalmente estos sistemas suelen durar más tiempo pero este duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Ofrecían ser pioneros en marketing para aplicaciones informáticas y móviles y sí que eran móviles, sí, porque ni se sabe dónde están. Beboom Supuestamente cobrabas tu dinero en base a los alquileres de unos geolocalizadores instalados en vehículos. Misteriosamente lo que no se localiza es el dinero de la gente. Get easy más de lo mismo pero con otro nombre otro bombazo de localizadores los mismos perros pero con otros collares y así siguen ¿cuál será la siguiente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!